Mundo Curioso Reporte especial elaborado por Joe Díaz para Mundo Curioso Marta Sepúlveda rebatirá la cancelación de su eutanasia ante la justicia. No quiero sufrir más. El fallecimiento de Sepúlveda estaba pactado para el domingo en la mañana, ya que padecía una enfermedad neurodegenerativa sin cura. La cancelación a último minuto de la eutanasia, previamente autorizada a la colombiana Marta Sepúlveda, provocó controversia y amenazas de acciones legales este lunes en el único país de América Latina donde la muerte asistida está despenalizada. La representación legal de Sepúlveda anunció un recurso judicial alegando tratos crueles y denigrantes, así como la vulneración del derecho a morir dignamente por parte de la clínica que se negó a practicar la eutanasia, según dijo la abogada Camila Jaramillo a Blu Radio. Cobarde seré, pero no quiero sufrir más. Estoy cansada, había dicho en una entrevista con Caracol Televisión, el 3 de octubre. Sepúlveda tiene 51 años y se encuentra enferma de esclerosis lateral amiotrófica. Su fallecimiento estaba pactado para el domingo a las 7 de la mañana, cuando ella se convertiría en la primera colombiana en recibir la eutanasia sin ser una paciente en fase terminal. La Corte Constitucional, que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, decidió en julio extender el derecho a la muerte digna a quienes padezcan un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Este es el caso de Marta, que sufre fuertes dolores y dificultad para caminar, síntomas de esta enfermedad neurodegenerativa sin cura. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Ja, ja!